¿Qué tal amigos? El próximo 2 de julio tendrá lugar un evento astronómico hermosísimo, un eclipse total de sol. Este eclipse será posible de ver en su totalidad en esta pequeña franja que cubre los países de Argentina y de Chile. Como podrás observar en el diagrama, Suramérica se encuentra cubierta y parte de Centroamérica. Para el caso de mis hermanos nicaragüenses, el eclipse será escasamente visible, como podrás notar en este diagrama. El evento durará apenas unos 30 minutos para mis hermanos, nuestros conterráneos allá en Nicaragua. Bien, en la medida que estemos más cercanos a la franja de la totalidad, el eclipse podrá verse de forma parcial y la cobertura del disco será cada vez mayor hasta que se encuentren en la franja de totalidad. Si tú deseas tratar de verlo y no tienes equipo, no tienes telescopios, no tienes filtros, algo que siempre hay que tener cuidado, ¿verdad? Es de no observar el eclipse de manera directa, sin protección alguna. Así que si tú no tienes ninguno de estos equipos o instrumentos, puedes intentar tratar de observarlo utilizando esta sencilla herramienta. Con ella, un pequeño trozo de cartón con un pequeño orificio podrá servirte para proyectar la silueta del Sol en el suelo o en cualquier superficie plana y podrás observar el disco mordisqueado de nuestro astro, de nuestro astro red. Así que si tienes más consultas, tienes más dudas, no te olvides de consultar a tus astrónomos de confianza o a tu astrónomo favorito de cabecera. Nos vemos.